Me voy a incendiar completa, ritualizaré rabias y penas Voy a poner barricadas en todas las calles añejas de mi corazón Hoy se caen las estructuras, se mueren las figuras En mi mente profunda disuelvo a la yuda Hoy grito apruebo, yo me apruebo y lo que siento lo apruebo absoluta Las heridas yo voy sanando, las de adentro y las de afuera Dios en infechicera, yo cambio la regla de la tierra Y una visión, un paso, otro más Respiro hondo pa' emanciparme, siembro la tierra pa' curarme, alimentarme Si me conozco tengo más libertad, evado todo menos el amor propio incondicional El caos a mí me pertenece, resisto, venceré diez veces En cada decisión me doy dignidad La magia es pura y natural Las heridas yo voy sanando, las de adentro y las de afuera Dios en infechicera, yo cambio la regla de la tierra Una visión, un paso, otro más Una visión, un paso, otro más Una visión, un paso, otro más La magia es pura y natural Y una visión, un paso, otro más También hay gigas, un paso, uno más Y una visión, un paso, otro más La группa y otro más La giga es��, otro más Un paso, otra más Y un paso, otra más Un paso, otra más Un paso, otra más